Movimiento Ciudadano corrigió el dictamen de reforma al artículo 117 bis de la Constitución de Jalisco para que fuera aprobado con 31 votos a favor, una abstención de Morena y seis votos en contra de diputados del PRI, así como de panistas y morenistas que se desmarcaron de sus respectivas bancadas. Para lograr la mayoría calificada, se estableció que el cargo de diputado constituyente sea honorífico, un plazo de un año para que el Congreso Constituyente redacte la nueva Carta Magna, como lo propuso originalmente el gobernador Enrique Alfaro, y que este proceso se lleve a cabo con formato de parlamento abierto y mesas ciudadanas, además con el acompañamiento de un consejo técnico y académico. Habla la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Erika Pérez. Lo primero que propuso Morena fue que la sociedad esté informada del proceso que se inicia, pues sólo el que conoce tiene la posibilidad de elegir. Con esa premisa, sugerimos modificar el texto original de la propuesta para que se estableciera desde las disposiciones reglamentarias que los jaliscienses participen en mesas de consulta social y ciudadana. Esto será mediante el formato de parlamento abierto. Sin esta propuesta es imposible que Morena vaya a favor, pues la nueva Constitución debe ser una expresión de la sociedad, no caprichos de la autoridad en turno. Desde la oposición a la reforma constitucional, la priista Mariana Fernández acusó a Morena de vender su voto, a cambio de apoyo para el Congreso Constituyente Federal que impulsara el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el panista Jesús Hurtado auguró controversias constitucionales de parte de ayuntamientos. La refundación mejor está por la vía de los hechos, por la vía jurídica es un atentado constitucional a nuestra norma suprema, a la Carta Magna. No puede haber ningún poder constituyente originario que no derive de un movimiento revolucionario o de un Estado de excepción. No hay ninguna razón jurídica, hay razones de hecho. Con la aprobación de la reforma constitucional, el gobernador, los ayuntamientos y los ciudadanos podrán solicitar la integración de un Congreso Constituyente con el respaldo del 5 al 8% del listado nominal y este deberá ser conformado por 138 personas, con 10 representantes asignados por el Congreso del Estado, 10 representantes del Poder Ejecutivo, 10 representantes del Poder Judicial, 4 representantes de los pueblos originarios, 4 representantes de la comunidad jalisciense en el extranjero, 4 representantes por cada uno de los distritos electorales elegidos bajo el principio de mayoría relativa y 20 elegidos bajo el principio de representación proporcional, por lo que se organizaría un proceso de elección. El constituyente solo redactará la nueva Carta Magna para que el Congreso del Estado la apruebe con dos terceras partes del Pleno y después por los ayuntamientos. Los diputados locales no solo la aprobarán, también podrán hacer observaciones en una sola ocasión para que sean regresadas al constituyente para su discusión. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.